¡Cabón dios! ¿Qué pasa manes? Yo soy el OPI23, bienvenidos un nuevo día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos tranquilamente a hablar, entre otras cosas, del tema Elche, Maradona y demás. ¿Vale? Porque ayer saltó la noticia y bueno, evidentemente en redes sociales, pues coño, la gente se puso nerviosa, algunos me preguntasteis y evidentemente pues daré mi punto de vista, mi opinión y también, bueno, pues si sois del Elche o si estáis más puestos en el tema, podéis tranquilamente comentarme vosotros aquí y lo que queráis, ¿de acuerdo? También, pediros que dejéis un like, ¿vale? Un like ahí de chill, estos vídeos ya sabéis que los hago por la mañana de la que voy al curro, que tengo ahí un tramín importante y bueno, pues así también estamos en contacto, ¿de acuerdo? Aún no edité el blog de Miranda Debro, aún no hice Liga Smartback Review, estamos dándole bastante duro a los directos por las noches, nos pegamos buenas risas Y bueno, pues vamos a darle cañita y no al coche precisamente, ¿vale? Que escuchéis mucho ruido, voy prácticamente parado, es lo que te digo No estamos hablando de ir a grandes velocidades, pues siempre ahí respetando, que algunos ya me ponéis que vaya como suena el Lambo Más quisiera yo que tener un Lambo, ¿viste? ¿Qué pasa con Maradona? ¿En qué momento Maradona puede llegar al Elche? ¿Qué cojones está pasando aquí el lobby? Porque es random, no, lo siguiente, y estoy de acuerdo, o sea, que Maradona vaya a llegar al Elche, si te lo dicen hace un mes o dos Vamos a ver qué clase de porros te estás pinchando, hermano, que se te va la pinza de esa manera El tema es que Braganiaco, Braganariaco, algo así, no sé cómo se llama exactamente, es el representante de Maradona, si no me equivoco, según leí ayer Y junto con un grupo inversor, pues se hicieron con la mayoría del paquete accionarial del Elche La traducción, básicamente, son los putos amos del Elche ahora, ¿vale? Entonces, claro, Maradona es entrenador, lógicamente, pues de ahí que suene que Maradona pueda llegar al Elche Hombre, a ver, sí, mediáticamente de locos, ¿vale? Vuelve Maradona a España, a entrenar un segunda división Bueno, mediáticamente ya os digo yo que es la hostia que lo revienta por todos los lados Pero claro, ahora tenemos que valorar un poco lo que está haciendo el Elche esta temporada Que, joder, no está nada mal, la verdad Yo creo que Pacheta está haciendo una temporada bastante seria con el Elche Lo tiene en una posición muy buena Joder, el Elche tenemos que tener en cuenta que hace poco que subió de segunda B Realmente que hace un par de años que subió de segunda B de vuelta Me acuerdo que fue cuando eliminó al Sporting B Y en principio el objetivo del Elche, yo entiendo, mira cómo me pasa a este chaval La tía acaba de sacarme los pegatines del coche Realmente el objetivo del Elche es la permanencia, chicos, ¿vale? O sea, no hay que buscar mucho más Que puede sonar la flauta como el Mallorca el año pasado y hacer un doble ascenso O mira el Fuenlabrada esta temporada, que lo mismo, está también metidísimo arriba Puede suceder, ¿vale? Pero el objetivo principal ahora mismo creo que es la permanencia Y, joder, Pacheta lo está haciendo bien Con lo cual no entendería una destitución de Pacheta Para traer a Maradona por lo meramente mediático ¿Vale? Creo, no sé cómo lo veis vosotros Pero realmente sería, joder, un entrenador que lo está haciendo bien Y te lo crujes por eso, pues coño También tienes que pensar que el tío dirá A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Para que no me eches? ¿Sabes? Llámame Maradona, ¿vale? Pues oye, entonces ahí lo tengo jodido Pero en cuanto a fútbol no puedes echar nada en cara Entonces básicamente es eso, chicos Que por eso Maradona puede ser que caiga en Elche No sé si a vosotros os molaría A ver, a mí por una parte me gustaría ¿Por qué? Pues porque yo nunca había Maradona, digamos, en persona Evidentemente del Maradona futbolista Al Maradona de ahora Hay un margen, ¿vale? Hay una diferencia bastante notable Pero bueno, solo por, yo que sé Decir, oye, mira, que yo ve a Maradona en persona Un día en el Molinón O que sea en el banquillo Pues, joder, ya sería lo suyo Y evidentemente le daría un caché importante A la Liga Smart Bank Que se pondría en el foco de muchísima más gente Ya no solo el Elche, ¿vale? Sino la Liga, en general En Argentina, vamos Al Estrellato, los de segunda división Sobre todo la semana que juguásemos contra el Elche Ya me imagino haya argentinos insultándome En el pospartido Porque el Sporting ganó el Elche, ¿sabes? Sería bastante random Pero bueno Sois unos cabrones, ¿eh? Sois unos cabrones Porque me estáis diciendo Que estos vídeos que me los copio de Maldini Escúchame una cosa Antes de que Maldini tuviese canal de YouTube Yo ya había hecho un viral Cruzando un túnel en coche O sea, dame un coche, dame un túnel Te hago un vídeo viral Y eso, eh, pocos lo habréis visto Búscalo, búscalo en YouTube El OP23 túnel A ver qué encontráis Seguro que muchos no lo visteis Además Maldini Tengo que decir que lo conozco en persona Tuve una vez Una charla muy interesante con él De aquella que estaba en el Sporting Y el Leganés en primera a los dos Y estábamos ambos equipos Jugándonosla para bajar Luego fue cuando bajó el Sporting Pero, hostia, me moló mucho Porque fue un evento de la COPE En Gijón Que también tenéis el vídeo en el canal Sale Maldini, sale Guas Sale Rodri Sale Manolo Lama Sale, bueno, mogollón de Peña Sale Kini Estuvo Kini también Juanma Castaño Y fue una locura, ¿vale? Fue una locura Y, bueno, pues ahí tuve el placer De poder conocer a Maldini Y hablar con él de fútbol De qué vamos a hablar si no Y muy bien, muy majo Es un tío de puta madre Y por eso os digo que aparte Él, coño, él lleva a Adri Él lleva a Adri ahí de la O Yo puedo llamar a Adri Al sujetamóviles este que tengo aquí Así que nada, Peña Os dejo a 1,5 grados Cayó una helada cojonudísima Se ven todos los campos blancos, ¿vale? Por lo que estoy viendo aquí Dirección Gijón En la minera se ve todo blanco Hoy le dio duro El frío por la noche Hoy apretó duro 1,5 grados Ya os lo digo Y bueno, pues a ver Esta noche si hago directo en Twitch Debería de editar también Porque se me va a solapar ya El mirandés con el lugo Así que a ver si nos ponemos a editar un poco El OP Poniendo un poco las pilas También modo manager Que muchos me lo estáis pidiendo Los jueves de noche Ya sabéis que hacemos directo en Twitch Abriendo recompensas No sé ¿Qué más deciros, chicos? Vamos un poco a fuego Muchas gracias por ver el vídeo Muchas gracias por vuestro apoyo Y bueno, pues eso Que seguimos, ¿de acuerdo? Un abrazo, cracks Y venga Hasta luego